hola que tal mis amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches aquí con el gusto de saludarlos este viernes un viernes más un viernes más de historia un bonito y un bendecido viernes 4 de noviembre ya estamos en el mes de noviembre espero y se la pasen a todo dar este fin de semanita próximo amigos pues recuerden que hoy es viernes de historia viernes del misterio de la aventura de cuando nos decía nuestro abuelo nuestra abuelita nuestros padres mi tío el amigo ese señor mayor que llegaba allí al cuartito y nos platicaba aquellas historias eso es hoy viernes de historia no 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 Gracias por ver el video 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 La maestra Elia Bañuelos de Santiago No sé si en ese tiempo era maestra O ella ni se imaginaba que iba a ser maestra Pero como quiera Este si tiene archivo La primera foto no tiene archivo Es de De la familia Bañuelos de Santiago Fotografía Número 2 Hay par de mensos Ya tenía mucho que no decía esa palabra La fotografía número 3 Es de Ahora si la hermana De De Elia Bañuelos de Santiago Es Elodia Bañuelos de Santiago Hija del señor José Guadalupe Bañuelos Sánchez Y la señora Juanita de Santiago Carrillo Hermana de Rubén Alfredo Elia María del Rosario Y Efren Y aquí está la otra hermana Que es María del Rosario Pues ya para que les digo los nombres de los papás Y de los hermanos Es lo mismo Bueno y el archivo es de la familia Bañuelos de Santiago Vamos llevamos cuatro fotografías Vamos con la última Porque ya saben amigos que Estamos leyendo las anécdotas Las aventuras Los testimonios De nuestros amigos Que Fueron tan amables De Platicarle a la maestra Elia Esas aventuras ¿Quién será el día de hoy? Ahorita lo vamos a saber Bueno vamos con la última foto Pues Pues aquí es donde están Están las Las tres Hermanas Ahora se ve Que casi Se trató Más bien de Elodia Elia Y María del Refugio Hijas de Don José Guadalupe Bañuelo Sánchez Y Don Juanita Santiago Sus hermanas Hermanos de Hermanas de Rubén Alfredo Y Efraín Bueno amigos Pues Como les digo Ahora se trató de Casi de ellas De las hermanas Bañuelos de Santiago Pero Pues Bueno Ahí la dejamos En esto Y vámonos 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 De las Anécdotas ¿Quién será el afortunado? Le damos vuelo A la tercera Ahí va Ahí así Este va aquí de volada Ay Juegos Este está repetido Es el número 51 Se trata de Tola Álvarez Recuerdo Al padre Montoya Pero ya lo leímos Este Vamos a darle otra Aquí mero Bueno Aquí le tocó A Dice Dos Pueblos Hermanos Es el título Quien dio Este Testimonio Es Sofía Berumen Briones De Velasco Es la página Número 59 Aunque parece que no es mucho Que vamos a ver Vamos a ver Dijo el ciego Muy bueno Vamos viendo Pues a ver Que dice Sofía Berumen Briones De Velasco Dice El país Atravesaba Por una época De angustia Y desolación Entre paréntesis Dice La guerra Hombres Mujeres Y niños Se miraban En sus Rostros Había Miedo El Conten Con tan Constante Entrar Y salir De tropas Armadas El choque De casos De cascos De los caballos Contra el Empedrado El Estrepito De la Violencia Hacia Que El Pánico Se apoderaba De los Pacíficos E indefensos Habitantes De los Pueblos Una vez Eran Los Villistas Y otras Los Carrancistas Pero Para el Caso Era lo Mismo Unos Que Otros Mezquití Y Montescovedo Sufrieron Igual Los Coletazos De la Revolución Mi Padre Don Siriaco Berumen Era Presidente Municipal Cargó Que Dejó Para Salir Con La Familia Rumbo A San Luis Potosí Donde Permanecimos Dos Años Yo Era Muy Niña Tenía Entre Siete Y Nueve Años De Edad Cuando Regresamos A Montescovedo Yo No Se Ya No Se Escuchaba El Tiroteo De Fusiles Ni El Tropel De Los Caballos Al Contrario Lo Que Se Escuchaba Era Una De Aquellas Tardes Era El Alegre Replicar De Las Campanas Música Cohetes El Pueblo Estaba De Rejocijo El Señor Cura Don Marcos Don Lauro Márquez Acompañado De La Multitud De Escobel Escobedenses Esperaba Con Alegría La Llegada De La Peregrinación Que Venía De Mesquití Jalisco Encabezada Por Su Párroco Don Olberto Reyes Uriondo Uriondo De Montescovedo A Mí Me Entusiasmaba Todo Aquello De Pronto La Calle Martínez López Que Es La Entrada De Mesquití A Montescovedo Resultó Insuficiente Para Dar Cabida A Los Habitantes De Ambos Pueblos Que Se Encontraban Entre Música Y Cánticos Piadosos Recuerdo Que Por La Noche La Casa De Mis Padres Estaba Llena De Peregrinos Que Regresaban Esa Tarde A Mesquití Se Había Hablado Tanto De Mesquití Que Yo Le Preguntaba A Mi Mamá Cuando Vamos A Mesquití Unos Seis Años Después Tocó A Montescovedo Pagar La Visita De La Inmaculada En Mesquití Por Cierto Era El 15 De Agosto De 1921 Aún No Brillaba En El Cielo La Primavera Luz De Alba Cuando Ya Las Campanas Anunciaban Interesante La La Historia Va Ok Ya Las Campanas Anunciaban Los Fieles Que Se Acercaban La Hora De Partir Para Las Siete De La Mañana Todo Era Movimiento Y Animación Los Peregrinos Arreglaban Estandartes Y Algo Para Comer En El Camino Ya Ven Que Que Bonito Que Bonito Y Por Cierto Ahorita En Estas Fechas Allá Nuestros Pueblos Que En Especial Montes Coveo Y Todas Sus Comunidades Que Ahorita Es El Tiempo De Las Tumbas Y Eso Tumbas De Caña Y Así Aquí Preparaban Sus Pues Sus Taquitos Y Eso Y Por Ahí Para Parar En El Camino Y Hacer su Lumbradita Y unos Taquitos Bien Bien Ricos La Lombrita Ya Ya Que El Recorrido A pie No Dejaba De Ser Penoso La Subida Por La Sierra Y Dos Largas Y Empinadas Cuestas O sea Barrancas Eran Para Dejar Pensando Para Quedarse Pensando Dos Veces A los Menos Fuertes O sea Personas Ya Mayores O Niños Recuerdo Mi Hermana Trini Y Yo Nos Miramos O Nos Morían De Ganas De Ir Pero En Casa No Se Había Planeado Participar En La Peregrinación A Medida Que Repicaban Las Campanas Que Despedían A Los Fieles Caminantes Y Las Personas Que Se Quedaban En El Pueblo Salían A La Puerta De Su Casa A Verlos Partir A Nosotras Nos Daban Más Ganas De Ir Nos Fuimos Hasta La Esquina Mi Hermana No Aguantó El Llanto Se Soltó A Llorar Aquello Fue Tan Suficiente Para Conmover A Mi Papá Quien Nos Dijo Que Que A pie No Aguantaríamos Que Nos Esperaba Nos Esperáramos A Que Don Salomé Nos Encillara Una Remuda Tarde Tarde Se Nos Hacía La Arreglada De Los Animales Mientras Tanto Se Nos Agregaron Otras Amigas Entre Ellas Lupe Márquez A Quien Mi Padre Animó Adelante Lupe No Adelante Andele Lupe Del Permiso De Meño Yo Me Encargo O sea El Papá Me Imagino Y Por Fin Partimos Por La Sierra Húmeda Y Fresca Trotando Tratando De Y Y Gritando Llegamos A La Primavera Bajada Donde Sentimos La La Molestia De La Silla En Cada Tronco De Las Bestias Sin Que Por Ello Se Oyera Queja Alguna Descansamos En Un Gran Llano Verde Y Luego Bajamos A La Última Cuesta Larga 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 En Cuyo Fondo Estaba Mesquití Jalisco Los Que Han Ido Para Allá Mis Amigos Para Mesquití Jalisco Si Ven Como Está Esa Esa Cuesta Onda Está Onda Y Allá A lo Lejos A lo Lejos Se Mira El Bellísimo Pueblo De Mesquití Jalisco Chulada De Pueblo Y No Se Diga Amigos Ahorita Ahorita Ahí En La Ermita Ahí En El Mirador Si No Han Ido Nunca Amigos Para Allá Vayan Está Bien Bonito Es Otro Es Otro Rollo Como Dicen Por Ahí Eh Bordeando Por Un Río Se Oía El Ruido De Los Cohetes Y La Música Pero Cuando Llegamos A La Ceremonia En La Iglesia Había Terminado Y Todos Los Montescovedenses Se Habían Desgranando Por El Pueblo O sea Se Disparcieron Por El Pueblo Dice Acomodándose En Las Casas Donde Se Les Había Preparado Hospedaje Nosotros No Teníamos Idea De Donde Podíamos Llegar A La Única Persona Que Conocíamos Era A Lupe De La Torre Casada En Montescovedo En Fin Buscando Un Lugar Donde Descansar Entre La Multitud Nos Encontró La Señora Agripina De La Torre Hermana De Lupe Quien Nos Invitó A Su Casa Donde Fuimos Cómodamente Instaladas Y Atendidas Tanto 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 Ella Como Por Sus Hermanas Margarita Y María Del Patrocinio La Hospitalidad Es Una Característica De Los Pueblos Educados Y Podemos Decir Que Mesquiti Sabe Ser Hospitalario En Toda Ocasión No Se Si En La Actualidad Se Hayan Repetido Estos Encuentros Con Motivo De La Fe O Otros Motivos Que Tanto Hermanan A Los Pueblos Pero Yo Aún Recuerdo Con Cariño Como Sucedía Todo Esto Hace Más De 50 Años Así Es Amigos Yo Creo Que Esto Sigue Sigue Pasando Por Ahí De Repente Donde Hay Peregrinaciones Y Eso Nunca Me Ha Tocado Estar En Una Peregrinación Bueno Excepto Una Estuve Hace 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 Cerca De 30 Años Me Acabo De Descubrir Este Una Vez Fuimos A Temastián Jalisco Que Por Cierto Salimos De Montescovedo Bien Girito Como Si Nada Amaneciendo Me Acuerdo Bajamos Ahí Nos Fuimos Por El Caminito De San Antonito De Montescovedo Y Yendo Para Como Rumbo A Laguna De Los Gamboas Y Ahí Cruzamos Por Ahí No Me Acuerdo Bien Hay Una Travesía Por Ahí Y Pues Ya Llegamos A Híjoles Que No Me Acuerdo Cerquitas De Un Talabajada En Las Lajas Por Ahí O Acá Pasan Luis Del Gato Oye En Cuando Llegamos A La Puerta Yo Ya Para Entonces Yo Ya Iba A Le Cuenta Rebotando Si Les Ha Pasado Esas Veces Cuando Sale Uno A Caminar Que Camina Una Milla O Dos Millas O Tres O Cuatro Kilómetros Que Vas Con Un Paso Con Un Paso Y Ya Cuando Quieres Parar Ya No Te Agarran Los Frenos Así Me Pasó Pues Iba La Gente Adelante Nosotros Iban Atrasito Abrieron La Puerta Pa Ir En La Mera Cumbre Y Nadie Nada Que Agarrar Los Frenos No Hombre Ahí Voy Ahí Voy Pa Abajo Eh Pero Estaba Chiquillo Ya Ven Que Antes Cuando Uno Estaba Chiquillo Con Pocos Años Pues Se Puede Decir Que Uno Es De Plástico Eh Ah Pero Ahorita Una Caidita O Algo A ver Si Nos Levantamos Como Si Nada Si Hoy Hoy Y Si Si Me Acuerdo Yo Que Bajamos No Se Si En El Río Todavía Me Caía El Río Para Cabala No Me Acuerdo Hoy Y Subimos Para Arriba Ya Cuando Subimos Ya Estaba 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 Escureciendo Y Ahí Había Una Casita Y Ahí El Señor De Ahí Su Casa Bien Chiquita Eran Algunos Treinta Peregrinos Y Ahí Dijo Acuéstense Como Puedan No Hombre Bien A gusto Dormimos En el Suelo Pero Bien A gusto Ah Pero Otro Día Que Nos Querían No Levantar Nada No No Hombre Yo Ahí Me Quería Quedar No Podía Levantarme Pero Si Si Amigos Cuando Se Trata Eso De Peregrinaciones Y Eso Si La Gente Viene Hospital O O sea Ayuda Pues Si Mis Amigos Esa Fue La Historia Ya Les Platicé Mi Anécdota También Ahí Pues 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 Me Acordé De lo Que Platicó Aquí La Señora Sofía Berumen Briones De Velasco Muchas Gracias Sofía Berumen Briones De Velasquez De Velasco Por Esta Bonita Historia Esta Bonita Anécdota Y Pues Que Tengan Un Bendecido Fin De Semana Pásensela Bien Disfruten Al Cien Y Estamos Amigos Pendientes Con el Video De Mañana Que Nos Vamos A Jocotí Montes Covedo Zacatecas Se va a Poner Bueno El Video Muchos Recuerdos Disculpen Por Las Movidas De La Cámara Pero Es Que Iban Manejando Y Es Que Pues Para Ir Manejando Y Y De Este Y Grabando Bueno Es Y Luego En El Rancho Un Montón De Hoyos Casi Ni Hay Bueno Bendiciones Amigos Y De Gracias por ver el video.